Más allá de que seas creyente o no, mi sugerencia, lo que nos están escuchando, es que nosotros, los seres humanos, imaginémonos que seamos judistas, imaginémonos que seamos hinduistas, imaginémonos, un ratito, ¿ya? Ellos tienen otra espiritualidad, ¿verdad? Pero buscan también la paz, la paz interior, ¿no es cierto? Yo te hago una pregunta, tú, bueno, y se le ha hecho a otros que me han entrevistado, ¿ustedes creen que Mahama Gandhi, tal como lo dijo el Papa Francisco, Dios no lo amaba? Dios no amaba a Mahama Gandhi, y no era católico, no era evangelista, no era musulmán, era hinduista. Entonces, era un hombre que hizo el bien, y eso es lo que le agrada a Dios. Entonces, una persona, una persona que viene a este mundo a hacer el bien, no viene a este mundo a perseguir solo lo material, porque cuando buscamos lo material, ahí viene la falta de equidad. Ahí viene la falta de equidad, porque cuando estamos desesperados por acumular, para que nuestras cuentas estén grandes, a veces asumimos deudas que no tenemos que asumir, a veces no nos conformamos con lo que Dios nos ha regalado, y comenzamos a generar tanta inestabilidad en nuestra alma, comenzamos a agitarnos todos los días porque el estrés nos mata. Y eso, ¿qué nos lleva? Alejarnos de Dios, porque comenzamos a vivir un desbalance, y ese desbalance, cuando vas a orar, no estás concentrado, porque pocos minutos, pocos segundos antes, quizás cerraste con tu oficial de crédito, que te estaba llamando a cobrar el saldo de tu tarjeta de crédito. Entonces, si te das cuenta, vivir con equidad es vivir con un sentimiento o un sentido de justicia. Nosotros, desde el más pobre hasta el más rico, tiene que vivir con sentido de justicia. Si no tienes justicia en su corazón, es difícil que Dios te siga bendiciendo, prosperando, te siga sanando. Es difícil. ¿Por qué? Porque incluso uno de los requisitos que Dios pide para prosperarte es que tengas bondad. Y la bondad no necesariamente tienes que ser rico para ir a regalar dinero, para comprarle a tu prójimo ropa. No, no, no. La bondad está en tu corazón, desde el pensamiento. Desde el pensamiento está la bondad. Entonces, si desde el pensamiento tienes bondad, tienes generosidad, ¿Dios qué ve? Ah, no. Dios escruta, decía el profeta Jeremías, que Dios escruta los corazones, ¿no es cierto? Y le da a cada quien según su conducta, ¿verdad? Entonces, si tienes una buena, buena conducta, tienes buenos pensamientos, ¿cómo Dios no te va a seguir bendiciendo, prosperando? Pero no te va a prosperar para que tú acumules para ti. No te va a dar para que tú seas beneficiado 100% de todo. No, hay que saber compartir. Vivir con equidad es justamente pensar en ello. De hecho, si esto lo trasladamos al campo laboral, al campo emprendedor, al campo empresarial, imagínate por qué razón hoy en día ves tanto emprendedor, tanto emprendimiento quizás sobresaliente de los últimos 3, 4 años, que están quebrados. ¿Cómo lo que es que mejor más emprendedores tiene? Exactamente. ¿Y por qué los ves que están quebrados estos? O sea, ¿por qué hoy en día se escucha que al que le iba muy bien hasta hace 4 meses atrás, 5 meses atrás, hoy en día está quebrado? Hoy en día ha tenido que separar a su personal y no le ha podido pagar sus estudiantes festivos. ¿Por qué? Porque lamentablemente, mira, lejos de la planificación financiera, lejos de lo que nos enseña la academia, lejos de eso, en su corazón hubo injusticia. ¿Por qué? Porque nunca ahorró, nunca separó, nunca ministró fielmente las bendiciones de Dios, creyó que todo lo que tenía era de él, se olvidó de sus empleados, no provisionó, o sea, no hizo las cosas pensando en justicia. Entonces, ¿cómo es posible que hoy en día, cómo es posible que hoy en día... No puede tener un resultado positivo, entonces. No puede, entonces ahí viene, claro, el emprendedor que desconoce, o el ser humano que desconoce, ah, dice, no, yo por fe, yo creo que Dios me va a salvar, voy a salir adelante, claro, va ahora, Dios lo va a escuchar, Dios lo va a escuchar, pero no te voy a dar lo que me estás pidiendo porque te portaste mal los últimos dos años, te portaste mal los últimos tres años, no hiciste lo que yo he enseñado que tienes que hacer, pagar tus impuestos a tiempo, no comprarte vanidades, no comprarte caprichos, planificar, leer los proverbios, el rey Salomón decía que un proyecto con muchos asesores prospera, y la gente no hace eso, hace todo lo contrario, toma decisiones solo, no consulta con nadie, no contrata a nadie, entonces vivir con equidad es bastante amplio, o sea, bastante amplio, y tiene para mí una, ¿qué te puedo decir? Es vivir con justicia, definitivamente vivir con justicia.